Nuestro país tiene una larga historia de autoritarismo que está íntimamente vinculado a ejercer el poder de manera de no admitir la luz pública, que de eso se trata. La transparencia es que el Estado esté dispuesto a tolerar toda la luz pública que viene del control de la ciudadanía. Y el Frente Amplio lo que tiene que hacer, no tiene nada que proponer, tiene que mostrar, porque Santa Fe es una provincia, y voy a insistir con esta idea, en 22 años de gobierno no hay una sola denuncia de corrupción. ¿Cómo lo hicieron? Con la participación ciudadana. ¿Cómo lo hicieron? Garantizando el acceso a la información, porque la información no puede ser mercancía, porque es un derecho de la sociedad. Y entonces el Estado tiene que abrir las cuentas públicas para que puedan acceder el control de la ciudadanía, pero también fortalecer institucionalmente todos los institutos de control que nuestra Constitución reformada del 94 tiene previsto y que Santa Fe ha puesto en funcionamiento. Necesitamos tener comisiones parlamentarias, donde además también el debate sea público para mostrar lo que hace la Auditoría General de la Nación. Debemos crear finalmente en el Congreso la comisión del presupuesto. Pero de lo que se trata, insisto, es ser capaz, tener la voluntad de que todo hay que hacerlo de cara a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda controlar las cuentas públicas, que no haya fideicomisos sin controles, que no se cancele el control y sobre todo hoy con la tecnología, que esté toda la información a disposición de la ciudadanía para garantizar ese derecho fundamental de las sociedades a ser informadas.